Hola, ¿cómo están? Aquí estoy nuevamente para compartirles un proyecto súper fácil y económico. Miren estos set colgantes que tiene el Dollar Tree. Los tienen varios modelos, Minnie, Mickey, LOL. Yo agarré este de las princesas, también agarré el de Frozen porque me gustó. Este de las princesas trae un mix de Mulan, Mermen y Princes Tiana. Uno completo con todas las princesas, que es Cenicienta, Mermen, no sé si los logran ver ahí. Y en el otro que viene Mulan y Tiana. Yo voy a utilizar este de Tiana, guardo el otro para un nuevo proyecto, a ver que se me ocurre hacer alguna cosita diferente o si algún cliente me pide. Están súper cute, muy bonitas, muy bien hechas. Esta es la princesa Tiana, tiene doble cara. No es un sticker, es como para prenderlo con el centro de todas las decoraciones. Tiene un hilito por ahí que se une. Esto hace como un centro para colgar las demás cositas que tiene para ir agregando. Si ustedes lo quieren hacer bien largo, lo pueden hacer bien largo. Yo saqué solo esto porque lo que voy a utilizar también son estos círculos de madera, estos aros de madera del Dollar Tree. Lo que intenté hacer aquí es lo mismo que hice con el vestido de Belle de mi proyecto anterior. Ponerle un poquito de Mod Podge y ponerle glitter. Quería probar a ver cómo se veía, ya que este tiene dos lados. Ya después van a ver el resultado final. Y el otro lado lo voy a dejar simple, así como está. Es un color muy pastel, el color original de esta princesita. Entonces son colores muy, muy, muy suavecitos que creo que va a quedar bien. Como les digo, también vamos a utilizar estos aros por si lo encuentran. Si no, lo pueden hacer con una reed y decorar la reed. Solo asegura la reed a una base. Voy a utilizar el más grande. Este huevito de madera que ven ahí es este de Easter. Lo voy a utilizar como el centro-centro. Y lo voy a pintar verde. Porque ustedes saben de que el color principal de esta princesita es el verde. Luego este es pintura acrílica. El único que le hice, le di como dos pasadas y quedó. Otra cosita que vamos a utilizar son estas maderitas del Dollar Tree. Si no, la que tengan en casa, como puedan asegurarlas. Yo tengo esto que me sirve para muchos proyectos. Así que empecé por ponerle hot glue a este aro de madera. Y después irlas asegurando con las maderitas. Y a ustedes más o menos le van a agarrar el ritmo. Esto es solo una idea. Si ustedes creen que lo pueden asegurar de otra forma, pues lo hacen. Ahí se me estaba cayendo. Pero para eso están las maderitas. Yo coloqué dos de cada lado. Perdón, dos de un lado y una de un lado. Porque lo que quiero hacer es poner ahí a la princesita que vaya paradita. Y decorar todo el arito. Ahora van a ver. Eso es súper fácil. Me parece súper económico. Creo que no he gastado más de 10 dólares. Tal vez mucho menos. Tal vez 5 o 6 dólares. Pero para un centro de mesa, para una fiestita. Yo creo que si utilizan otras princesitas o las que más les guste. Les va a quedar muy bonito, divino, ¿verdad? Entonces mi idea es pegar a la princesita ahí. Y tener los dos lados, ¿no? O cambiar de lado que ustedes deseen. Aquí les comparto la idea. Este otro adornito que va en el centro. Lo que voy a hacer es cortar un poquito de estas cositas. Que son para colgar las otras piezas. Porque como no hay mucho espacio. Yo quiero que sea algo pequeño y sencillo, ¿no? Este set se utiliza más para tenerlo colgado en la habitación. Y este es opcional. Luego puse estas ramitas que también son del Dollar Tree. Y adorné un poquito la base. Con una cintita de brillos. Le puse una florcita ahí característica. No me gustó mucho el resultado con el glitter. Ya ustedes me dirán. Me parece mejor que con el color pastel. Se ve más delicado. Más bonito. Resaltan a flores. Díganme ustedes que les pareció. Es una idea súper fácil de hacer. Pueden cambiar la princesita que más deseen. Y lo mismo con la decoración de las flores, ¿verdad? Bueno, nos vemos en un próximo proyecto. He estado ocupada, pero ya empiezan los lives la próxima semana. Estén atentos. Cuídense mucho. Bye, bye. Bye. Chau. Chau.